Warren Buffett el CEO de Berkshire Hathaway ha hecho muchos movimientos estos días con sus acciones en este vídeo vamos a revisar cuáles fueron las más importantes y una en específico en el tema de semiconductores se ha deshecho de toda su posición será Nvidia será AMD será otra en este vídeo vamos a llegar al fondo de esto y vamos a analizar todas estas empresas así que quédate hasta el final porque lo que te tiene que decir Warren Buffett con sus movimientos te puede dar una perspectiva acerca de lo que puede pasar con una crisis económica empecemos empecemos de lleno número uno una de las principales operaciones ha sido la compra de más acciones de la empresa Apple en concreto adquirió más de 20 millones de títulos del fabricante del iPhone el gigante tecnológico es la principal apuesta de Buffett ya que supone el 46.44 por ciento de la cartera de Berkshire Hathaway tan sólo esta participación está valorada en 150 mil millones de dólares como te puedes dar cuenta Apple solamente este año ha subido un 37 por ciento en un año 21 y en cinco años atención un 265 por ciento lo que se traduce en más de un 55 por ciento anualizado en 10 años hubieras generado un 98 casi 100 por ciento anual es bastante importante que tengas esto en cuenta porque en 2020 muchas personas decían que Apple ya había tocado techo que no innovaba en absolutamente nada que simplemente vendía el mismo iPhone una y otra vez con ciertas mejoras mínimas y como te puedes dar cuenta estaban muy lejos de la realidad porque abre sigue y sigue creciendo porque tiene una ventaja competitiva y una clientela fiel número dos también reforzó su opuesta por algunos nombres del sector financiero pese a la crisis bancaria en eeuu hace esto compró casi 23 millones de acciones de bank of américa y casi 10 millones de acciones de capital one financial que se ha convertido en su apuesta más novedosa e importante del trimestre bank of américa es la segunda mayor posición de berkshire Hathaway ya que tiene una ponderación de 9.09 por ciento en su cartera en este caso bank of américa ha perdido bastante en este año un 20 por ciento en un año 20 por ciento también en cinco años atención en cinco años un largo plazo ha perdido 11 casi 12 por ciento de su valor bank of américa en 10 años hubieras generado un 108 por ciento lo que se traduce en un 11 por ciento más el dividendo un 14 por ciento anual en un banco eso es bastante si han caído bastante las acciones de bank of américa están un precio atractivo para poder iniciar posición en 27 dólares y hacerle una reentrada en 20 dólares por acción a precios de pandemia y además tema psicológico porque es un número 20 un número par que está cerca 25 20 15 y 10 serían las reentradas que yo haría personalmente en bank of américa que además te paga un dividendo de 3.22 por ciento no revisamos capital one porque ante bank of américa y jp tendrías que revisar muy bien capital one para poder entrar en esa operación número 3 por otra parte buffett siguió aumentando su participación en occidental petróleum el sexto valor con más peso en su cartera que ya supone un 4 por ciento en el trimestre berkshire hathaway adquirió más de 17 millones de acciones en este caso por ejemplo occidental este año ha caído un 4 por ciento en un año un 14 por ciento pero como te puedes estar dando cuenta se ha revalorizado bastante desde aproximadamente hace tres años de 10 dólares por acción a 58 una subida de aproximadamente 500 por ciento más un dividendo de 1.24 por ciento esto es derivado por supuesto y ha ayudado bastante el tema de la guerra antes de la guerra estaba en aproximadamente 38.74 dólares por acción y ahora está en 58 60 si como te puedes dar cuenta aquí antes de febrero de 2022 y me quedo corto porque estaba en aproximadamente 39.35 si tengan en cuenta esto a la hora por favor de invertir en petróleo es una acción que se ha revalorizado bastante que está teniendo sus correcciones pero es algo bastante especulativo en estos momentos porque existe guerra entre rusia y ucrania porque rusia específicamente es uno de los exportadores de petróleo más grandes del mundo número 4 el reputado inversor ha aumentado su presencia en el fabricante de ordenadores hp algo muy importante y al comprar más de 16 millones de títulos en el trimestre esta compañía tiene una ponderación de un 1 por ciento de la cartera de berkshire hathaway y es el décimo valor más importante como te puedes dar cuenta hp inc en el año ha subido un 10 por ciento en un año calendario es decir desde mayo de 2023 ha perdido un 20 por ciento y en cinco años ha generado un 33 por ciento lo cual no está nada mal aproximadamente esto sería 6 por 5 30 un 6.5 por ciento aproximado de beneficio más el dividendo de 3.5 un casi 10 por ciento anualizado en los últimos 10 años bueno bastante estable estándar en 10 años hubieras generado un 17 por ciento más el dividendo un 20 por ciento anual lo cual ya es bastante bueno si está bastante lateral está en una mini tendencia alcista podría ser una opción interesante en menos de 30 parece que sí si llegara a menos de 25 otra reentrada y luego en menos de 20 luego en 15 10 bastantes reentradas que se pueden nacer en hp y como la principal y lo prometido es deuda les dije que warren buffett había vendido una acción de semiconductores que está de moda hoy en día ya que envidia en el último año ha subido 100 por ciento de beneficios sobre el último año es decir desde el primero de enero de 2023 será esta la que ha vendido vamos a verlo ahora no sin antes pedirte que si te está gustando el contenido aprovecha para suscribirte al canal activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y si quieres mantenerte al tanto todos los días de las noticias más importantes en tema económico y bolsa de valores así que suscríbete al canal para que no te pierdas nada de lo que te acabo de mencionar warren buffett invirtió en la industria de los chips para salirse seis meses después pero la pregunta es por qué abandona el negocio en noviembre de 2022 la última gran apuesta del oráculo de más se enfocó en la tecnología específicamente en los chips del gigante taiwana semiconductor manufacturing company o con las siglas tsmc pese a que warren buffett siempre se mostró reticente a invertir en ese sector debido a que no le gusta tener acciones en empresas cuyo negocio no comprende al 100 por ciento dio este paso seis meses después warren buffett cambió de opinión nos dice me siento mejor con el capital que hemos desplegado en japón que en taiwana semiconductor en una presentación de acciones y recogido por el medio económico berkshire hathaway reveló que vendió toda su participación restante en la gigantesca taiwana semiconductor en noviembre del año pasado berkshire hathaway señaló que compró 60 millones de recibos de depósitos estadounidense en taiwana semiconductor por un valor aproximado de 4.1 mil millones en el trimestre anterior nos dice mejor japón que taiwana en una entrevista en abril buffett admitió que las tensiones geopolíticas eran una consideración en la venta de sus acciones aún así buffett elogió a taiwana semiconductor calificando a la empresa de fantástica y nos dice no hay nadie en la industria de chips que esté en su liga durante una reunión anual pero como china está reclamando la soberanía de la isla de taiwán considerando el territorio una provincia renegada esto puede afectar bastante a las acciones es por eso que me salí de ellas en este caso taiwana semiconductor en el último año calendario ha subido un 16% en el año desde mayo de 2023 un 5% abajo en 5 años atención un 115% anualizado eso te da aproximadamente más de un 20% más el dividendo un 21 22% anualizado en 10 años un 35% anual más el dividendo un 37% anualizado o en 10 años un 354% de beneficio bastante interesante taiwana semiconductor pero como warren buffett nos dice y tal vez esté muy preocupado por esto la guerra entre china y taiwana puede estar acercándose ojalá que no toquemos madera pero warren buffett está diciendo esto entre comillas por la razón en la que ha vendido taiwana semiconductor y esa es la razón por la que taiwana semiconductor ha dejado de estar en la cartera de berkshire hathaway pero ahora quiero saber tú qué opinas acerca de warren buffett y su portafolio estás comprando o tienes alguna de esas acciones déjamelo en los comentarios tienes apple tal vez occidental petróleo tal vez coca cola que no la hemos mencionado tal vez occidental petróleo o tal vez tienes taiwana semiconductor y estás planeando venderla déjame tu opinión por favor en comentarios para que sepamos en qué está invirtiendo nuestra comunidad si todavía no sabes invertir en bolsa de valores pero te interesaría porque mañana vas a reportar números walmart te voy a dejar mi curso premium de bolsa de valores con un descuento especial por acá más de 20 lecciones una vez a la semana cada sábado un sumo para preguntas y respuestas y un grupo para todas sus dudas y noticias macroeconómicas si todo esto te agrada vete a mi curso vete a mi página web para que puedas entender un poco más todo lo que ofrecemos ahí si todo esto te interesa vete a mi página web luisinversion y finanzas punto com ahí explico todo a detalle conmigo se está el día de hoy aquí les dejo una lista de reproducción sobre las crisis actuales nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós 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 adiós